Música Son todos bienvenidos, soy Carla Valenciola y este es el noticiero mensual del mes de agosto del Liceo Laura Vicuña transmitiendo desde la oficina de comunicaciones Música El día miércoles 5 de agosto en nuestro liceo se celebraron los 143 años del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora Se dio inicio a esta celebración con una hermosa eucaristía guiada por el Padre Eric que en la homilía tuvo una forma muy particular de llegar a todas las niñas y jóvenes de nuestro liceo También se dio gracias por la labor de las hermanas en todos nuestros colegios y se pidió para que esta obra no acabe jamás Para continuar con la celebración, los primeros y segundos medios organizaron y presentaron un acto en conmemoración a las obras de las hermanas en nuestro país y el mundo Además, desde el 10 de agosto hasta el 14 se celebró la Semana Salesiana en nuestro colegio organizado por Sedima quien nos brindó divertidas competencias, actividades y juegos durante toda la semana en donde cada alianza se esforzó al 100% por cumplir las misiones imposibles pedidas La Alianza Azul salió vencedora entre todas las competencias dentro de las cuatro alianzas quedando luego la Alianza Amarilla, la Rosada y luego la Verde Finalmente, el día 26 de agosto, se realizó en nuestro liceo la octava Feria Vocacional en donde distintos centros educacionales nos visitaron y entregaron información y promocionaron sus opciones para la enseñanza superior a nuestras alumnas de enseñanza media Hasta aquí las noticias del mes de agosto Nos encontramos en la próxima edición con las noticias del mes de septiembre Se despide Carla Valenzuela, que tengan una buena semana Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias